¿Cuál es la situación esta tarde en Oaxaca? Muy buenas tardes. Gracias Lucero, muy buenas tardes. Pues efectivamente aumentó de 45 a 53 la cifra de muertos tras el quismo que devastó la zona del Istmo de Tehuantepec. Los últimos reportes de las autoridades municipales de la región van informando del hallazgo de más cuerpos en vida debajo de los escombros de las viviendas desplomadas. El primer corte se hizo a las 13 horas y el recuento de los daños arrojaba severas afectaciones en la red carretera transísmica, así como daños estructurales de moderados a severos en edificios, iglesias, viviendas y otros inmuebles que están en el proceso de supervisión. Las afectaciones se han centrado específicamente en las comunidades de Juchitán, de Zaragoza, Santo Domingo, Tehuantepec, Asunción, Ixtaltepec, Ciudad de Ixtepec y Matías Romero, donde se han contabilizado alrededor de 300 viviendas destruidas o a punto de desplomarse, aunque en otras comunidades de la región del Istmo, de Tehuantepec, también existen daños que aún no han sido reportados. El gobernador del estado, Alejandro Morán Pinojosa, llegó muy temprano a la zona de desastre preparando también una visita del presidente que aún todavía se encuentra en la zona. En este lugar se actualizó la cifra de fallecidos por comotivo del sismo y llegó a 53. Lucero, quiero informarte que el gobernante también confirmó que la Secretaría de Gobernación envió una declaratoria extraordinaria para 41 municipios de la zona del mismo de Tehuantepec, en donde se concentraron los daños comotivos del sismo. En tanto, también el gobierno federal anunció el envío de un contingente de especialistas de la Policía Federal para apuntalar las labores que se llevan a cabo en la zona devastada. Estos especialistas vienen equipados para tratar de localizar todavía los cadáveres o en su defecto a las personas que aún se encuentran con vida. Vienen armados con trajes especiales y además binomios caninos que podrían auxiliar a labores de búsqueda de rescate. En este momento todavía sigue la continente de la zona, no se ha terminado de hacer el recuento y se espera que la cifra, como decía Lucero, pueda ir en aumento de las personas que lamentablemente han perdido la vida. Ese es el reporte. Muchas gracias por la comunicación. Un fuerte abrazo. Hasta Oaxaca.